Con un primer tiempo dominante de River, reduciendo en todos los aspectos del juego de defensa y justicia y en el segundo tiempo con una contundencia valiosa, tres tiros, tres goles, además con ataques de calidad porque en el primero hay una gran jugada para la definición de Bou solo, en el segundo Pizzini de los mejores jugadores de la cancha, Bou, Merentiel, Pizzini, Rotondi, esos cuatro delanteros que mezclan muy bien que tienen muchos pases gol y goles, con un River más cansado Felito salud, todos los muchachos de defensa con Poncio Poncio, sí, 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 clase, pura clase Realmente fue un partidazo Saludos Sonidos Sonidos Por que en la lengua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!